¡Hola! En el videito anterior les dije que les iba a hacer un vídeo hablándoles sobre los labiales de la Rimmel en colaboración con Kate Moss. Se han convertido en mis labiales preferidos del momento y de verdad que he estado cazándolos porque casi siempre están sold out. Cada vez que llegaba a Walmart, bueno los he buscado por todas partes, siempre estaban terminados. Y poquito a poco los he ido recopilando. Algunos los compré en Walmart, otros los compré en Ulta, en el Publix. Y ahora que he logrado reunir 7, he decidido hacerles el videito. ¿Por qué son mis labiales preferidos del momento? Tienen unos colores preciosos, duran bastantico. Los que tienen acabado mate no resecan los labios. Tienen una fórmula muy buena, ustedes saben que yo me gusta fijarme en los ingredientes. Y trato siempre de escoger los cosméticos y las cremas en general que menos hacen daño a nuestra piel. Si no han visto el videito sobre los ingredientes en las cremas, se los dejo por aquí. Para que le den un vistazo, para que ustedes también aprendan a escoger mejor los cosméticos y las cremas que van a utilizar. Entonces como les estaba diciendo, tienen una fórmula buena porque son hidratantes, no contienen tantos químicos. Y la relación calidad-precio es óptima. Entonces voy a pasar a mostrarles los colores y voy a comenzar por el número 12. Ah, les digo una cosa, los números cambian, yo no sé por qué, aquí en los Estados Unidos tienen unos números. Y en Europa les pusieron otros. El número 12, que es un color precioso. Bueno, para las que estamos en la estación otoño-invierno, tal vez ya es naranja. Digamos que está un poquito fuera de moda. Pero como yo sé que mis videitos también los ven, algunas muchachas que viven en el polo, en el polo. En el hemisferio sur, ustedes saben que ahora están en primavera-verano. Y este es un color que yo adoré en el verano pasado, lo usé muchísimo. Bueno, seguramente ustedes también me lo vieron usar porque en algunos videos lo utilicé. Por ejemplo en este, en este, en este también lo mencioné. Y lo que más me gusta de este color es que ven, tiene un acabado digamos mate, pero es muy hidratante. No reseca los labios y es un mate, pero al mismo tiempo, ay no sabría cómo definirlo. Como mojadito. Ay, con él me pasó una cosa comiquísima. En realidad este es el segundo que compro porque el primero se me derritió en la máquina. Lo utilicé para hacer un videoclip que todavía no he terminado de editar. Fue un videoclip musical. Y como estábamos haciendo algunas escenas que eran en el carro, déjame dejárselas por aquí para que vean. Y este labio se me quedó en la guantera. Y con eso, la que es mía, me hace mucho calor, se derritió. A mí se me olvidó allí y un día mi novio baja la guantera, estaba todo manchado. Y adivinen cuál fue mi reacción. No, mi labio ha preferido. Y él me miró y me dijo. ¿Cómo tu labio ha preferido? Mi carro. Cada loco con su tema. El número 10, que para Navidad está perfecto. Miren qué belleza de color. Es un rojo típico, típico de Navidad. Miren qué lindo. Miren qué color más bello. Con dos pasaditas. Miren cómo pigmenta. Y tiene un acabadito igual que el del naranjado, que es mate, pero como mojadito. ¿Ven? Es muy hidratante. Ese es mi otro preferido. Después tengo el número 11, que es también bastante invernal. Otoño-invierno. Es este color. Miren qué bello. Miren qué lindo. Precioso. Me gusta mucho, la verdad. Después compré el 01. Este también es bastante otoño-invierno. Y este color de aquí. Se parecen entre ellos, pero no son iguales. Este que me súper encanta. Es el 06. Es que ustedes saben que a mí los rosados me matan. Y este es un fucsia. Uff. Está bello. Ay, miren cómo pigmenta. Miren qué lindo. Y después, por supuesto, también compré un nude. Que es el 14. Para cuando realizamos los ahumados y queremos mantener los labios sencillos. Está bello este color también. Es un nude, pero oscurito. Es decir, que se ven los labios. Miren. Y dejé para enfinar el número 15 para que no se lo compren. Porque es el que menos me gusta. Ustedes saben que en todas las líneas siempre hay productos buenos y productos que, digamos, no sé, se equivocan. Y este, para mí, es un labial que no vale la pena. Porque, miren. Cuando uno lo extiende, es como si se acumulara en algunos puntos. Es decir, no deja un acabado uniforme. No sé si lo van a poder apreciar ahí. Yo espero que sí. ¿Por qué tiene adentro como unos pequeños litercitos? Que tal vez eso es lo que haga que la aplicación no quede uniforme. No sé, quedan pedazos de piel sin color y otros con mucho y así. No me gusta. No me gusta para nada. Pero bueno, para gusto los colores, ¿no es verdad? Y para escoger las flores. Espero que este videíto les sea útil a las muchachas que estén pensando en comprarse algún labial. Y sobre todo para Navidad. Yo creo que estos tres colores de aquí del medio son perfectos. Y antes de terminar, quiero pasar rapidito, rapidito a enseñarles una cosa que descubrí. Ya yo se los dije por Facebook. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes no me siguen en Facebook. Para las que me miran y me ven solo aquí en YouTube, quería decirles que para las que viven aquí en los Estados Unidos, encontré en este supermercado que se llama Whole Foods Market, un reparto, una zona en la que venden todos aceites orgánicos. Tienen una variedad increíble. Así que me puse súper contenta porque de verdad que yo nunca había visto tantos aceites juntos. Aproveché y compré algunos que ya se me estaban acabando. Ustedes saben que a mí me encanta todo esto de los aceiticos y las cosas naturales. Este lo volví a comprar, que es el Tea Tree. Que ya les dije en un videíto que es buenísimo para los granitos. Y ven, es 100% puro. Lo dice aquí. 100% puro. Pero además, como siempre les digo, por favor, se tienen que fijar en los ingredientes. Y en los ingredientes tiene que decir solo un ingrediente. Porque si es puro el aceite, tiene que tener como ingrediente solo el aceite. Se fijan y ven en el ingrediente de este. Dice Melaleuca alternifolia. Que es el nombre científico del árbol del té. Compré también el aceite de jojoba. Y este también es orgánico. Y además, el único ingrediente que contiene es el Simonsia chinensis. Que es el nombre científico del aceite de jojoba. Después compré el Castor Oil, que sería su nombre en inglés. Pero recuerden, en español se dice aceite de ricino o de ricino. Ahora no sé dónde es que va la tibde. Yo lo vení usando desde que viví en Italia. Ya se llama Olio di Ricino. Así que no sé ahora mismo en español dónde es que lleva la tibde. Si en la primera o en la segunda ahí. Y el nombre científico es Ricinus Comunis. No sé si están viendo ahí algo. Ay, yo no sé si esta cámara está enfocando. Es que la cámara se me cayó. Pero no se lo digan a mis novios. Y yo creo que se le rompió el lente. Porque no está enfocando como antes. Y después compré el aceite de rosa mosqueta. Que después del... O yo no sé si después o casi igual. Bueno, es que me gustan mucho los dos. Lo comparo a la manteca de karité. Así que ya la manteca de karité no está solita en la pirámide, en la puntica. Ahora junto con ella tengo en el pedestal al aceite de rosa mosqueta que en inglés se llama Rose Hip. No sé si se pronuncia así. Se escribe bien. Rose Hip Oil. Y en los ingredientes dice Organic Rose Hip. Rosa canina. Y por último compré también el aceite esencial de limón. Que para aclarar las manchas de la piel es buenísimo. Sea este que el aceite de rosa mosqueta. Y como ya les dije en el otro video, me gusta utilizar también la sábila. Ay, no sé si se los dije, pero el Castor Oil, el aceite de ricino o ricino. Es buenísimo para las pestañas. Se lo colocan en las pestañas con un aplicador de esos que traen las máscaras de pestañas. Tac, tac, tac. Fortalece los pelitos y estimula el crecimiento. Ah, y otra cosita que compré. Yo sé que esto no tiene nada que ver con los cosméticos, pero igual. Que es como el tinte, pero para retocar nada más las raíces. Seguramente muchas de ustedes... Ay, me estoy embarrando toda con los creyones. Seguramente muchas de ustedes ya saben de la existencia de este producto. Pero yo lo acabo de descubrir, la verdad. Siempre yo me hacía el tinte en todo el pelo. Cada un mes y medio o dos, cha, me ponía todo el tinte. Pero voy a probar esto, porque si con esto yo resuelvo tapar nada más las canitas aquí en la raíz del pelo, pues no tengo que estresar todo el cabello. Y también en vez de cada un mes y medio o dos, darme el tinte, me lo doy cada cuatro o cinco. ¿Quién sabe? Bueno, lo voy a probar y después les digo qué tal, si funciona. Bueno, y hasta aquí el videito de hoy. Espero que les sea útil, como siempre digo. Y si no te has suscrito, suscríbete. El botoncito está por aquí arriba. Es fácil y es gratis. Ven a visitarme también en Facebook, porque allí, pues, converso con ustedes diariamente. Y ya, ¿qué más? Ah, que en el próximo videito les voy a estar compartiendo mi opinión sobre el PMD, que es un aparatico que ahora, uh, ha cogido una fama aquí en YouTube, porque todo el mundo habla de él. Y yo también les voy a dar mi opinión. Un besito grande y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.